¡Gracias! A nivel social, empresarial y muchísimas cosas más Los hombres y las mujeres han batallado Por ser total y completamente iguales, ¿cierto? Pero hay cosas que uno no puede evitar Que sean diferentes Por ejemplo, el lenguaje no verbal O sea, ustedes pueden ver a dos mujeres Ponerse de acuerdo con el simple hecho De volver a verse Y se dicen absolutamente todo Uno desearía tener esa habilidad Usted ve que uno le dice a Nati ¿Verdad? Dos amigas, Nati, Sofía Y Sofía le dice a Nati, Nati, ¿verdad que sí? Natalia dice, sí, era blanco Estábamos ahí, estábamos tomando rompope Y ustedes no tienen idea del calor O sea, usted vuelve a dar a un compa y le dice ¿Verdad? ¿A qué sí el más hace? Ah, perdido O sea, uno trata de hacerle muecas Para que esa persona entienda Uno trata de salvarlo Agarrarse de ese compita de uno Y decir, madre, por favor, no me abandone Y uno le dice, ¿verdad que sí, madre? Y no va a haber poder humano En que esas dos personas se puedan comunicar De una manera correcta He hecho yo una pregunta Vos con Gillo, si le haces un gesto, madre Tienen 20 años de conocerse, madre Ya ustedes son, en este caso, son como mujeres O son como hombres Depende, depende ¿Quién no entiende? Gillo no entiende, bro Gillo es el amigo que no entiende Gillo es demasiado cavernícola Yo lo voy a decir Yo he hecho una vez por teléfono, Max Ajá Por teléfono Lo tuve que salvar ¿Por qué? Pero como los grandes Como los grandes me salvó ¿Por qué? Porque habían dejado unas llaves ajenas en mi carro Pero no fue nada O sea, no piensen mal No, accidente No, no Sí, vamos a pensar Sí, piensen mal Sí, vas a hacer unas llaves ajenas en el carro Yo voy a defender a mi amigo el sol, ¿ok? Yo voy a defender a mi amigo el sol ¿Y Gillo no entendía? Yo voy a defender a mi amigo la bolita de queso A mí, a mí mejor me llaman antes y me dicen Vea, lo voy a llamar Dejé unas llaves en el carro Te voy a llamar Necesito que digas que son tuyas Eso es lo que debería ser un copa Te acargo en ese momento Llamémosle Nati Exacto ¿Aún tú que sabía nada? Yo le dije a mi novia Llame a Natalia para que vea Natalia, verdad que las llaves suyas son de un Suzuki Natalia, sí Ve, ustedes confiando en mi jefeo ¿Sabe qué es lo que pasa conmigo? Nati, que un aplauso para Nati Natalia es la amiga que todos necesitamos Yo no que Natalia es la amiga que todos necesitamos O sea, no llamar a Gillo Gillo no, jamás Gillo no, jamás ¿Sabes por qué es eso? Porque yo nunca he podido mentir ¡Qué fruto más mentiroso! No, 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 no Está bien, hagamos una cosa ¿Está enamorado ahorita? No ¿Está diciendo la verdad en Televisión Nacional? Estoy enamorado de la vida, de mi familia Un montón de cosas, pero madre Nunca he podido mentir Segunda diferencia para el mentiroso Vea, segunda diferencia entre los hombres y las mujeres La mentira Los hombres y las mujeres mentimos de maneras diferentes La mujer en el jardín del Edén Hace más de dos mil años atrás ¿Verdad? Muchísimo más años atrás de la creación Seis mil, más o menos Seis mil y piquito Debajo de una piedra Una mujer abrió Y salió la mentira Ella la descubrió Ustedes ven que las mujeres cuando mienten Guardan un folio y dicen Mentira Que andaba puesto Donde estaba Con quien estaba Y la mentira es perfecta Y si en algún momento tiene que volver a acudir a esa mentira Se va a acordar de manera perfecta En cambio el hombre miente Y hace Se lo olvidó O sea, se lo olvidó Usted le puede decir a la mujer Y hay algo que la mujer disfruta La mujer sabe cuando un hombre está diciendo Y nunca le va a decir ¿Sabe para qué? Para que usted se entregue Correcto Ese proceso donde uno está mintiendo Y uno está Ella disfruta ¿Y saben quién es bueno para eso? Gillo ¿Para mentir? No, para enredar Para enredar Para enredar O sea, lo que me acaba de decir El amor a la vida El amor a las flores Eso es él Ni le siga preguntando Yo enredo Yo enredo la situación Y tal vez no está metido en embrollo Pero él Se enreda Ya por naturaleza ¿Se enredo? No voy a decir lo que decía ¿Qué iba a decir? Perdón No Díganlo, díganlo Un amigo mío decía Que una cosa ¿Qué? Ya no quiero decir nada Ah, pues que ahora no digo nada Perdón ¿Qué decía el papá de su amigo? Uno muere con las botas puestas Pero usted las deja botar rapidito Uno tiene que también Pero usted anda en tenis Usted bota Eso de hombres Pero mueren mal Uno tiene que ser inteligente también Ajá Si ella le está preguntando Por algo específico Ya lo sabe Exacto Entonces mejor entregarse Pero hasta donde se pueda Morir con las botas puestas Oye yo Dos palabras Y ya se enredó Y entonces mejor Vea Hablando de zapatos Yo puedo con estas tenis Mi amigo Max Mi amigo Choche Ir todos los 15 días Con estos zapatos Nos cambiamos una chema El jean puede ser hasta el mismo ¿Verdad? No tenemos problemas ¿Para qué ocupa una mujer Tantos zapatos? Porque necesito Bueno, eso sí somos diferentes De diferentes maneras ¿Para qué? Tercer diferencia Entre los hombres y las mujeres La vestimenta Correcto Les voy a poner un ejemplo ¿Cómo sabe un hombre Y cómo sabe una mujer Que la ropa está sucia? ¿Cómo sabe una mujer? La mujer agarra Empezando porque la mujer Tiene ropa para todo Antes de Después de Durante Esto es por si acaso Esto es porque si se me pasa Por si se sobrepasa Esto es por si se me explota O sea, ella tiene ropa Para absolutamente todo En una boda He visto que se cambian Tres o cuatro veces La mujer O sea No, pero le voy a decir Nati, perdón Voy a decir algo De mi querida esposa Nos vamos a caminar Y yo, mi amor Está lloviendo Usted le va al frío Está lloviendo Te va al frío No puedo perder el glamour Max, vea Si usted está con problemas En la casa Papi, quinientos metros No, no, no Espérenme a contar No, no, espérenseme a contar Porque yo sé Que me va a decir después Que quinientos metros Se le metió el agua Se le metió el agua Yo tuve que quitarme Tuve que ir yo Cambiar Y yo se lo dije antes Y ella me dice Pues ahora no Me compro esas iguales Max, pero tranquilo Tranquilo Y ahora le decimos aquí A los encargados del canal A los psicólogos Sí, sí, sí Nos tenemos que tratar eso Pero la pregunta es Por favor al personal de apoyo Nunca mueren con el glamour O sea, siempre está el glamour Siempre hay que andar en ambrosas No he hecho, Che No he hecho, Che Yo siempre lo he dicho Es más, yo les voy a decir Las bodas, por ejemplo Las bodas es el vestido más incómodo Los zapatos más incómodos El maquillaje Y no importa si está lloviendo No importa O si era más frío O lo que sea Tiene que verse bien Siempre Porque Les voy a poner un ejemplo Los hombres no somos así No importa cómo nos vamos Y esto era lo que iba a decir Los abrigos de las mujeres No están hechos para que cobijen No Están hechos para que se vean bien Correcto Ok, son dos cosas total Y completamente diferentes Las mujeres tienen muchas categorías de ropa El hombre tiene dos categorías Limpia y sucia ¿Y cómo hace para identificar si está limpia o sucia? La huele Eso Esa es la diferencia entre un hombre y una mujer Un hombre huele y hace Esta Esta aguanta Este no Este aguanta otra vez Vámonos ¿Cuántos de los que están aquí viendo Categorizan la ropa de esa manera? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, como lo decía Nati Gracias a mí Qué publicazo Qué publicazo Qué publicazo tengo hoy Tiene razón Vea, quiero que ustedes me escriban en este momento en las redes sociales Cuáles son esas diferencias a la hora de vestirse hombres y mujeres Y con esta me despido La última diferencia entre los hombres y las mujeres es el espejo Mujeres que están viendo este programa Quiero decirles que ustedes se ven bellísimas de todas las maneras Porque cuando se ven frente al espejo dice Esto no me queda Esto me afloja Esto me aprieta En cambio un hombre se ve y usted dice Esto aguanta todavía Soy todo un papacito Eso, así se va Muy bien Así se habla Para la próxima semana vamos a hablar Diferencias entre los hombres y las mujeres Usted y yo que estamos solos La próxima semana Del enojo Cómo se enoja un hombre Y cómo se enoja una mujer No se lo pierda Nos vemos en la anécdota La próxima semana Vamos con Gillo y Nati Qué buena tarde